Vamos, simplifica, dice aquí Dos partidos, veis cuadrado Dividido, yo no sé si esto va a caer o no Esto no, en plan No, no, no lo habéis dado No importa Raíz cuarta de 16, ¿cuánto es? ¿Qué número es que le va a 4 para que dé 16? 2 África, si no te estuvieras riendo Que se multiplica 2, en plan 2, 4 es de 2 y sale 16 Venga, otra Raíz cuadrada de 16 partido de 25, esto es de vergüenza, vamos 4 partido de 25 Menos más Está contento, aprobado Toma ¿Qué pasa? El Juan D He sacado 4 y pico en matemáticas, que ya lo mejoraremos, he sacado unos y pico en biología ¿Cómo? Está contento ¿Eres feliz? Raíz cúbica de 1 es 1 1 y 2 Y de 8 Muy bien A lo mejor es que estás atendiendo Esa no tiene Sí tiene Y yo No tiene Menos 1 Cuando es par No se puede Cuando es par Par, par, par Y ya quedan 4 y ya nos vamos Venga 4 y nos vamos Alejandro, este lo hemos sellado ya 20 veces Hoy Este es el número del demonio 6, 6, 6, 6 6 6, 6, 6 El número de 0 es el número del natural ¿Este se puede hacer o no? Este no Sí Es impar Es la típica o el último número de 10 Este Y si no tuviera, por ejemplo, quitar 7 No se puede, porque es raíz cuadrada Es decir, si se quita con 7 Ponga el número que ponga Si no Más de 4 Si es 4 No se puede hacer Es 4 Menos 2 Y el último Me se olvida Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos de qué? O sea, y yo estoy pipando O 5 O 4 de qué? O 4 de qué? La boca es evitada o hambre ¿Me lo podéis explicar? La dejo